En el momento en el que dejes de creer en ti, destruirás todas las posibilidades de hacerlo realidad. El mejor antídoto es usar el poder de la fe para transformar el no por lo haré. Sí puedo, soy capaz. Simplemente con cambiar una palabra por la otra es sorprendente cómo cambia todo el panorama. Una abrirá posibilidades a diferencia de la otra. A pesar de que familiares, amistades o seres queridos no te apoyen en un comienzo, cree en ti desde el inicio. No importa qué tan fuerte esté siendo la corriente en tu contra en estos momentos, sigue creyendo en ti. Porque no habrá nada que pueda detenerte si tienes la certeza absoluta de que lo puedes lograr.